Música Ay amigos, amigos, sáquenme de aquí El ITAM tiene una facilidad de hacer a la gente, este, a ver, a ver, a ver, focus Tiene una facilidad de mandarte a la luna, así como, ay, ay, de desesperación, de, ay, de no sé qué hacer, porque No, no, amiguitas Oye, el otro también Amiguitas Ay, Dios mío, dale paciencia Venimos de, fui a apagar mi teléfono Y, ITAM, ya, te estoy hablando en serio Y, este, decidí llevarlos a los chamacos al parque Ahí atrás donde yo vivo hay un parque bien bonito Bueno, no tienen así como tantas cosas, pero Es para jugar fútbol, para pasar un buen rato y para desestresarnos, para sacar toda la furia que llevamos dentro Pero no hay un basketball court Y, este, sí está, sí está uno El amarillo Y, vamos, les voy a comprar ahorita algo ¿Y ITAM va a pagar? ITAM, el día que agarró regalos de su cumpleaños, agarró dinero Y se los juro que ese niño nomás trae un dólar Y ya, se cree el rey del mundo Cree que todo lo puede, que todo lo soporta Y dice que estamos a punto de ir al Starbucks, pero está una, oh no, 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 una línea de carros Vamos al lado de aquí ¿Al Starbucks? Ajá Pues hay uno aquí Oh, sí, está cerrado ese Sí, está cerrado Y, este, tengo ganas de un germo frappe Y el ITAM quiere taco, pero entonces ahorita vamos a ir y nos vemos en el parque, ok Y pues ya, ahorita nos vemos en el parque ¿Can I get two $5 chalupa boxes? I'm sorry, what was that? Can I get two $5 chalupa boxes? Two of the chalupa boxes? Yeah ¿Y what, you drink of those? One spray and one Pepsi All right, we love you Can, can we get hot sauce? Oh, you can't All right What else? Hold on, hold on, one second And can I get a Crunchwrap Supreme? That's it, thank you Everything I'm just going to crack Yes Thank you No, espérate ITAM va a pagar Y ahorita vamos por mi caramel frappe Ay, dijo, sé que window, ¿verdad? ¿Qué me dice que está bien? Sí, está todo bueno ¿Cuánto? 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 ¿Cómo estoy sacando mi dinero? Dejo $24 Él anda muy pudiente, pues que pague, ¿verdad? No Ya necesitas que paga renta How much did you say? $14.25 $14.10 No, 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 no No, 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 no Hey Hey Tengo que ponerle el Pararla a ver Porque luego una vez se me olvidó y ella me andaba llevando esta cosita esa esa cosita donde te hice taco si me la andaba llevando no aquí en otro pero nomas me la llevo y híjole no que quieres mamor que es comer y tu Lalita tacos y yo porque no me dieron un drink guay y tan es ese y ese y amigos ya llegamos al parque vamos a comer miren la Andrea traía otra camisita pero le tomó a la soda y se le cayó encima y le dio frío y yo también tengo frío pero le di mi suéter a mi princesa yo te lo doy no agarra ya compramos el parque en el starbucks si estaba abierto ya no te vayas ok es que la Andrea le tomó no te vayas no te vayas no te vayas cobíjate mami y le dio mucho frío agárrala y dale agárrala corre corre porque si te vuela ya me eché hand sanitizer traemos mira Lara tienes hambre mi amor mi hija tiene hambre oh mam oye sabe que vino mi caja en una de esas cajas wow wow pica esta pica pero esta frio aqui esta el calor el solecito pero esta frio piensa que iba a estar bien calentito aprovecho amigos para los que estén comiendo nosotros ya esta es la comida esta rico ahi ahorita en eso se va a comer en la foto esta mas grande pero asi es grande y la dieta pa cuando para 8 mas al miren somos casi unos chicos estén ahí pero ya se ven por aqui anda una amiga que fue que anda caminando y me dice vamos a caminar pero yo vine empaquetar yo conozco a ese hombre yo conozco a ese hombre si muérdelo mi hija de aqui el jugazo hey mete las servilletas a la box mami el jugazo con los ojos y se quebró la mano pero todavía era goli y era bueno está frío frío está frío yo estoy frío ahora está frío los traje para que se desestresan ahorita que coman que se vayan a jugar un ratito no se si los juegos ya están abiertos se ven hasta alla ahi toda esa area pero no se si estan abiertos porque los tenian cerrados pero tenian cinta amarilla entonces ya no la tienen pero no estoy segura si ya no la tienen si ya no tengo frío dicen que estos son los vacos el hambre tiene frío a ver a ver mami mi reina hermosa pobrecita y se estaba nojando porque me estaba teniendo suerte pues ya la hace mijo es que le estas tomando la soda a ver déjale limpio mija a ver lala vas a manchar el suéter mami santo dios donde hay servilleta a ver agaralo bien porque mía ok es tuyo cómetelo pues este ay no amigos con los chiquitillos no no se puede a veces la Andrea tiene hambre porque no había comido ya son las 12 se despertó bien tarde y ya cuando despertó ya me tenía que ir ya definitivamente nos fuimos amigos porque estos niños no la Andrea la más que nadie como no está acostumbrada aquí el año pasado todavía era un bebé y ahorita pues ya le da miedo bajarse no lo había visto la primera vez que vengo al parque con ella Itan se fue caminando mi hijo siéntate el Itan quería hacer una carrera como estamos atrás de el parque está atrás de donde vivimos y él quería hacer una carrera y según él me dice una carrera y te doy 20 dólares y que no sé qué pero él solo brinca un bordo y ya están en la casa y yo tengo que venir toda la vuelta y me fui en el carro porque traía todo o sea la comida los niños y eso pero ya aquí en la casa van a ver ahorita que va a estar bien emocionada te gané págame pero él fue el que hizo la apuesta y yo no hice no te lo van a ver mira ahí está ahí está los ese que está dormido se hace como diciéndome ay que lazy eres mam y luego y no te mordió se hubiera llevado un gran banquete ese perro dice que lo siguió un perro si estaba grande quien ganó yo no entiendo por qué eso es tanto rollo por qué te enojas mira la bebé va a decir ay Lala llora mucho ya llegamos la Andrea viene con pocas pulgas bájate la camisa mija tengo un tiradero amigos yo primero calle y luego limpieza huele a carne vamos a ver qué pasó acá el este Melvin se cocinó él solo y dejó eso pero ahorita me toca hacer de comer te quiero una popcorn voy a hacer una sopa de fideo delgadito y al ratito voy a hacer una carne asada porque nos quedó de el día del cumpleaños de los niños y ya está sazonada entonces hasta que se acabe ya voy ya tengo el el jitomate molido molido no digo cocido ay yo nomás le voy a poner agüita le voy a poner su ajito y su cebolla dónde está la cebolla está seguro porque ya saliendo de la casa ya no hay retorno para atrás seguro Melvin se le quemaron las las palomitas no puede ser te dije si es suficiente minutos y si guácala ya huele bien feo la Andrea ya esperando finalmente quedaron por poco y se me quema a mí también la sopa que se siente tener un hermanote él se compró teléfono amigas que creen que me acaba de les dije que iba a acercarme allá afuera pero me acaba de un esposo que que va a andar aquí cerca que va a llegar a comer yo andaba en la calle andaba en el parque pero ahorita le voy a hacer unas tortillas ya está la sopa voy a hacer unas tortillitas y pues ya no voy a hacer la carne afuera la voy a hacer aquí ni modo ahorita ya casi está se ve deliciosa para mí se ve deliciosa tengo aquí el bistec amigos este ya a ver si se tarda un poquito con mi esposo para que no me agarre con las manos en la masa vamos a darle duro y tupido porque si no oye señor como si lo único que tiene ya la sopita ya está ya tengo salsa ya nomás voy a hacer las tortillitas y ya ups pero voy a hacer esto poquito de masita ups está prendido todo bien noa bájale tu teléfono noa ya lo corría noa porque ese ruido del Ryan me tiene crazy ahorita hace ratito estaba platicando con una amiga este y pues no están como para saberlo pero yo si para contarlo ya ven que yo soy comunicativa constructiva pero estaban platicando amigos su hija fue víctima de violencia doméstica este el el novio le pegó y si le pegó feo entonces le pegó delante del hijo el niño chiquito como de la edad poquito mas grande que este noa y ahorita se lo anda haciendo de emoción que el quiere ver el hijo pero amigos deberían de pensar antes de meterse en camisa de once varas como dicen porque eso de andarle pegando aquí a una mujer no creen que no más se enchila a mi otra ya si es que le llega a hablar la policía a la mujer que vengan por él porque no deben de andar haciendo eso aquí en este país es diferente no es como que hay ya le pego y si ella no denuncia no quiere es una cosa este pero si se cansa y te denuncia pues aguante atore lo que venga porque luego ya golpean a la mujer y todavía ya cuando anda con otro la mujer que se va y los deja ay la mujer es la mala siempre termina siendo la mala yo conozco a esa familia ya tiempo y la hija la hija es bien buena gente es bien trabajadora bien limpia buena mamá y aparentemente se mira a uno que se lleva de maravillas pero caras vemos corazones no sabemos la mamá de la muchacha es mi amiga tenemos mucho conociéndonos bueno no mucho pero ella me visitaba mi casa y yo la visitaba ella y ahorita ya nos distanciamos un poco por todo esto y porque yo trabajé ya empecé a trabajar más me iba al gimnasio y así verdad pero debe uno de los hombres deben de pensarle dos veces antes de ponerle la mano a una mujer porque va a perder sus hijos va a perder su familia va a perder dinero porque tiene que seguir manteniendo a los hijos para los que mantienen porque hay unos que no tienen vergüenza todavía dicen que hay mis hijas y ni si ya les dan ni para nada pero bueno es otra historia ya la justicia se encargará de eso y este hay mujeres de edad que pasamos una y pasamos otra sabe lo que yo yo también fui víctima de de violencia doméstica allá en el año 2007 por allá yo nunca denuncié porque porque yo yo creía que era como normal incluso una de esas veces yo no le hablé a la policía pero la policía llegó porque escucharon los ruidos escucharon este los gritos y todo y todavía decían que yo era la la mala del cuento imagínense un hombre así y yo la porque hay hombres que dicen que no son machistas pero no puedes hacer esto no puedes hacer lo otro no puedes y te quitan tus sueños no te dejan avanzar ni avanzan ni te dejan avanzar y y este yo soy de las mujeres que no me gusta estar atenida no me gusta estar en un solo lugar a mi me gusta explorar seguir adelante y y ver que podemos hacer para mejorar y desgraciadamente hay gente que te pone el pie para que tú no avances pero en ese entonces alguien más le habló a la policía y llegó la policía este se lo llevaron a esa persona se lo llevaron y lo peor de todo que fue enfrente de mis hijos saben que fue lo que yo hice porque no fui a poner la denuncia para que él se quedara ahí grave error este yo tenía que ir ese mismo día me habló una trabajadora social ya era noche mentira me habló en la mañana y me dijo me dijo la trabajadora social tienes que que ir a poner una denuncia y le dije yo no le dije yo no es que dice porque no dice él te pegó o sea yo el policía me tomó fotos yo soy de las personas que antes no se me hacían muy fácil los moretones ni nada pues ella traía la boca hinchada a lo mejor mi familia ni sabe yo no sé si ya les conté a mi papá una vez le tuve que contar para que entendiera por qué yo tomé la decisión de alejarme porque mis papás son de esa clase de que o sea ellos que quisieran verdad que uno se case y ya se quede ahí pero yo le tuve que decir a mi papá muchas cosas yo no sé si él se las contó alguien más pero al final que yo le conté él entendió por qué yo hice tantas cosas este yo le dije a la a la ¿cómo se llama? a la trabajadora social le dije que no que no iba a ir a poner la denuncia ¿por qué? porque yo había tenido la culpa que él me pegara le dije así y dice ¿por qué? ¿por qué tuviste la culpa tú? me dijo ella todavía dándomela así como viendo qué tenía yo en la mente y le dije es que yo yo lo hice enojar yo se la rayé y se la refresqué y todo ¿no? dice y lo hice enojar y por eso él me pegó por eso él se me subió arriba por eso él puso sus rodillas arriba de mí por eso él me trompeteó me tiró en el piso por eso o sea porque se la rayas porque le dices vete a vales esto o sea y me dijo mija me dijo la trabajadora una psicóloga que diga mija mija dice en esta vida nadie tiene derecho a pegarte nadie tiene derecho a pegarte dice ni aunque tú le hayas sido infiel ni aunque tú le hagas refrescado el 10 de mayo ni que le digas poco hombre ni aunque le digas que vale m nadie tiene derecho a tocarte y yo reaccioné se dije pues si yo no es mi papá para que me pegue y pues bueno resultó que esta persona salió de la cárcel a los 3 días ¿por qué? porque yo no fui a poner la denuncia porque tenía miedo ¿de qué? qué iba a hacer yo con mis hijos con mis dos hijos no tenía en ese entonces trabajo o sí creo que sí no me recuerdo bien ya hace mucho este tenía miedo de dónde iba a mantener a mis hijos tenía miedo de con qué iba a pagar la renta tenía miedo a muchas cosas pero ahora que ya crecí como dice mi esposo otros te hicieron enojar y yo la pago como quien dice ahora ya no me dejo ahora ya sé más cosas ahora ya estoy más informada y todo pero a causas de que yo no denuncié este esa persona salió libre y por otro enoje ¿qué? mi calor me cayó ay mi amor y por ese enojo por otro enojo volvió a pasar lo mismo o sea yo soy hocicona yo no soy una perita en dulce yo te puedo soy grosera pero este esa persona volvió a hacer lo mismo por un enojo ya ya no me hizo ya no me golpeó en la casa ya me golpeó afuera de la en un baile en un baile que yo no quería ir y por qué porque yo me quise ir porque yo no estaba a gusto entonces no ahí se tenía que hacer lo que él decía o más cuando traía unos traguitos encima me pegó delante de gente le volvieron a hablar a la policía y yo no le hablé a la policía pero otra vez no le hablé yo pero si le habló a alguien y esa persona andaba esa persona que miró que le gritó porque me tenía de aquí miren así así obligando te vas a meter porque aquí se hace lo que yo digo y que si no que pinche vieja o sea para qué quiere andar contigo si te va a tratar así este ¿sabes por qué los digo? porque a mí siempre me tacharon de lo peor cuando yo ya decidí dejar toda esa vida que tenía a mí me tacharon de lo peor más cuando empecé a tener novio que no tarde mucho para tener novio y eso fue lo peor lo peor para ellos porque para mí no entonces alguien le habló a la policía esa persona que miró yo lo miré andaba en una expedition gracias que nunca supe quién fue pero miraron y le hablaron a la policía y el policía llegó porque yo iba caminando del baile eran como cinco cuadras para llegar a mi casa y me dijo el policía me puso la lámpara aquí me dice ¿estás bien? me dijo en inglés dice ¿are you ok? le dije yo yes I'm fine y luego dice ¿you sure? y yo yes pero yo cuando vi que venía la policía me sequé las lágrimas porque todavía tenía miedo que iba a hacer yo con mis hijos que iba yo no aquí era cuando me vine del estado de Tennessee para acá no podía yo no estaba trabajando ahí este yo no podía venir yo no podía o sea ¿de dónde iba a pagar? aquí ya tenía a un hermano y a una tía aquí sí tenía y entonces aquí como que agarra un poquito más valor ¿no? y ya pero bueno son muchas cosas ¿verdad? esa fue una de las últimas de las últimas y hasta que ya dije no no oye si te van a te dicen mi vida mi alma y por otra te están pellizcando para que actúes como ellos quieren como actuaron sus mamás sus papás pues no aquí en este país es muy difícil que un hombre se salve de eso les voy a contar otro otro de otra persona ¿verdad? una vez bueno me quedé con la mente hay mujeres incluso que bueno yo le dije una vez a una persona le dije no es que él me hizo esto o sea yo queriendo darle explicaciones en aquel entonces pero algo te pegó por algo por algo lo hiciste o sea ahora tiene hijas grandes ahora tiene nietas a ver si cuando golpeen a tu hija que Dios no lo quiera a ver si le dices eso a tu hija a ver si le dices eso a tus nietas que bueno que le peguen por algo fue si ya ya me enojé es que recordé el pasado te hace vivirlo todavía bueno ya cambiando de tema pasó que otra vez una amiga ya fuimos a la lavandería pero no me recuerdo yo estaba en el teléfono y mi amiga se bajó a lavar en ese entonces no tenía lavadoras yo fue cuando ya estaba sola lavagando con mis hijos cuando no tenía ni para tragar cuando me decidí de de irme de dejar todo este gracias a Dios que porque si no hubiera hecho eso todavía estuviera allí sufriendo y a veces no sé qué es mejor de verdad si que tus hijos vivan con un padre así o que vivan solos porque no a veces ni sabes porque hay muchas mujeres que se quedan que porque por sus hijos no pero no a veces no no señora los hijos van a salir rebeldes van a salir como sea teniendo el tipo de padres que tengan porque yo conozco aquí que hijos padres que son un ejemplo a seguir y los hijos son igual o peor que los míos este bueno lo que iba miramos a esa mujer yo la miré de vista y una pareja pues y luego esa mujer le platicó aquí bajita la mano le platicó a mi amiga que ella estaba a fuerza con el hombre que estaba ahí le dijo que ella se quería salir de la casa del hombre esa verdad este porque el hombre la tenía como quien dice amenazada ella se quería ir pero mi amiga me contó cuando nosotros ya íbamos ey se los juro que a mi me ardió la sangre así o sea de decir pero como pero por qué no le dijiste por qué no me dijiste ahí pero o sea ahí mismo le hubiera aún no hablado a la policía mi amiga le hubiera hablado a la policía ahí te llegan en un 2x3 aquí no tardan media hora como en México aquí tardan segundos minutos para llegar mande yo me voy a tomar un vasito de si alcanza a ver de agua de ¿cómo se llama? de sábila con mi guerra contra el peso pero ahorita me voy a comer uno de esos voy a guerrear ahí estamos ¿vea? ¿qué? ¿qué? Lala ponganlos en la caja están haciendo un lego que le regalaron ayer que le regalé ahí también y este el André y él no ahí alrededor de él amigos ya se fue mi esposo este y tuve que para el video para el video para que no sepa lo que yo he aprendido mi esposo sabe y me conoce como soy yo como pienso lo que hago y las babosas que hago y digo este y pues les digo que a lo que en lo que me quedé ok ya voy a empezar a tortear otra vez amigos yo hasta la fecha siempre me sigo acordando de esa mujer esa mujer en ese entonces yo creo que tendría unos 27 años por ahí y yo tendría como 22 23 por ahí y de verdad me quedé siempre con ese dolor como decir que no le ayudamos que tal si le hace algo pero debería así como mi amiga decirme ahí oye ella está pasando por esto y ahí mismo sin que el viejo se entere le hubiéramos hablado a la policía que se lo llevara porque también una vez pasó algo aquí similar en una gasolinería que que un hombre llevaba a la mujer igual amenazada y él se bajaba a la tienda y no la dejaba bajar y le decían pobre hija de tu cuantas madres y haces ruidos y te mato y ándale que se le ocurra ir a la tienda al hombre llevaba a la mujer atrás pero pasó un policía porque aquí hay mucha policía y la mujer se le hizo así levantó las manos así como diciendo así como ella estaba atrás acostada no sentada acostada el policía miró eso miró que la mujer levantó la mano y eso es un indicio de sospechas y fue y si era una mujer golpeada maltratada violada o sea secuestrada obligada a estar ahí en un lugar que no quiere yo por eso les digo a las mujeres que son víctimas de de todo eso contengan la menor oportunidad de escaparse tienen que hacerlo porque no sabes dónde vas a acabar o sea qué prefieres el panteón o tu libertad tiene uno que luchar cuando se puede tienes que zafarte mejor a lo mejor no no son tan ogros y todo pero por algo empiezan y así te la hacen una vez te la van a volver a hacer si si te pega ahorita y en la noche te dice mi alma te amo y y ya pasa dos un mes bien y vuelve a hacer lo mismo te lo va a hacer siempre y yo lo digo por experiencia propia yo no sé qué tanto esperé pero hasta que yo pude salir de eso y de verdad hay mucha mucha gente de mi familia que no sabe muchas cosas ¿por qué? porque yo no lo he hablado pero yo te puedo decir que yo yo lo digo enfrente de esa persona y esa persona no va a poder decir que no yo teniendo de 16 16 años yo ni sabía ni lo que quería y ahorita tengo un hijo de 18 años y yo sé que él no quiere no sabe lo que quiere siendo hombre yo teniendo 16 años no sabía ni lo que estaba haciendo estaba bien babosa pero te dicen mi amor te amo eres mi vida y alguien que te pega al mes de haberte ido con él ese ni te ama ni te quiere ni eres su vida por eso las jovencitas las jovencitas que ahorita andan de novia no se vayan a la ligera no se enamoren tan a la ligera piénselo dos veces alguien que te cela que te cuida que te que te quiere ver tu teléfono que te exige ver tu teléfono que te exige las contraseñas que o sea esos son indicios de que no vas a vivir bien una cosa es tener confianza de verdad yo en mi teléfono no tengo contraseña no perdón si tengo pero mi esposo se la sabe mis hijos se la saben todos mis hijos se saben mis contraseñas yo me sé la de mi esposo es mala de mi esposo si no tiene pero una cosa es confianza mutua una cosa es respeto mutuo o sea no no de que de que ya porque no se la quieres dar ya te van a golpear ya porque te saliste sin avisar te van a hacer esto no una vida muy fea esa por eso las jovencitas si yo tuviera una hija yo creo que si yo tuviera una hija de como mi hijo de 18 y el otro de 20 yo creo que no yo creo que estuvieran traumadas pero tengo hijos y fíjense que hasta a mis hijos yo les digo le digo yo a mis hijos que ellos no vayan nunca a golpear a una mujer mejor que si ven que no se hace que si no la van a hacer mejor que se separen porque te vas a mantener muy graves problemas más en este país aquí a veces hasta la mujer se aprovecha de eso de que aquí tú nomás puedes decir que te hizo que esto y lo otro sin pruebas y ya le va mal a este hombre y cuando de verdad los son cuando son les va re bien y les hace nada los los muy muy ya gracias a Dios todo eso ya pasó cada quien su vida su camino ya uno ya está más grande ya pieza diferente pero yo creo que si tuviera una niña una hija este no sabrá Dios le diría no 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 ya que aquí bueno tengo mi cuñada tiene una hija que le dice que el novio le dice cómo vestirse y todo este ya son indicios de que si te trata así de que te dice que ponerte y no no ponerte y es un indicio de que imagínate ahorita te dice eso imagínate cuando ya estés con él si ahorita te revisa el teléfono se enoja si no se lo prestas imagínate cuando estés con él pero bueno como dicen verdad nadie nadie aunque uno vea en otros lugares no entiende uno uno ahí va parece que le dicen ve y haz esto no pero yo les digo a mis hijos que si ellos llegan a pegar a una mujer yo mismo me los cacheteo a ellos pero bueno vamos a ver primeramente Dios y no tampoco que se dejen verdad pero que no se dejen cachetear ni que cacheteen porque está canijo pues ya les dije ya se fue mi marido ya comió quiere que vaya con él ahí a donde hace mecánica ay pero no tengo muchas cosas que hacer tengo que acabar de tortillar y tengo que este miren llevo estas tengo que amigos realmente ya ni siquiera quiero limpiar la casa porque ya les dije que andamos buscando irnos y no así quiero como todo lo contrario quiero empezar a empacar todavía tenemos un mes aquí quiero ir empacando poco a poquito pero necesito que ir a la tienda a comprar cajas para empezar a empaquetar todo porque ya es el último mes que vamos a estar aquí ya les dejaré saber a donde nos vamos a ir que nos contestan al lugar que fuimos a ver ayer y a donde nos vamos a ir este oyeron a Mel gritaba no se si dijo que ya que el se va a salir y le digo bueno si te sales ya tiene 18 años si te sales ya no hay regreso para atrás así es que piénsalo dos veces porque si te sales no hay regreso para atrás tienes que pagar tu renta tienes que pagar tu comida tienes que pagar tus biles a los jóvenes a los jóvenes a los jóvenes ya se les hace tan fácil todo y no ya cuando tengan que pagar todo ahorita mami paga todo y fácil la renta no pagan renta Melvin es su primer mes que nos dio para la renta este porque siempre él y yo cuando discutíamos dicen ay yo cuando tenga 18 años me voy a ir es lo que te dicen aquí y le dije bueno o me decían de que que era mi obligación si yo conozco mi obligación desde que aparí desde que los traje al mundo sé que tenía una obligación y yo le decía si sentía feo cuando me decían no que es tu obligación cuando yo les dije no pues ayúdame esto haz esto no no que es mi obligación si es mi obligación tiene razón hasta los 18 años es la obligación aquí él me decía ya cumplió 18 años le dije le decía yo todo el año le decía si está bien no me hagas caso pero cuando cumples 18 años se acaba mi obligación porque yo voy a cumplir como madre hasta los 18 así como tú me dices le dije pero de ahí para allá renta comida y viles y todo y así es que andale cumplió el 10 de abril cumplió sus 18 años y pues ya el primerito de mayo tuvo que dar para la renta pues ya ya se sentía bien grande y todo ganó 300 en la semana dio 200 para la renta y falta la comida y faltan los viles así es que no se pongan tercos niños porque se les va a llegar su hora se les va a llegar su hora de pagar de ser hombres de decir ay ya tengo 18 ah pues pague renta y viles y este video lo voy a dejar aquí amigos porque creo que ya se me hizo muy largo y no quiero subir un video tan largo porque ya saben que yo siempre subo videos largos pero ya no quiero hacer eso porque batallo más para que se edite lo poquito que le edito y para subir a youtube también batallo para bueno no batallo tanto pero para editar si entonces no quiero cortar y así si me entienden así es que los dejo voy mi amor ahorita voy y tan hasta aquí dejo este video amigo muchas gracias por ver mi canal les agradezco a los que están suscritos y por ver mis videos dejen su comentario y denle like y si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo puedo subir un video aquí solo hablo de mi vida personal de mi familia de lo que es vivir aquí en estados unidos este nuestro color de rosa se batalla y ya con el tiempo les iré contando story times este historias de lo que viví en el pasado cuando yo me quedé sola muchas cosas yo viví muchas cosas por eso yo yo soy bien difícil de domar dice mi esposo yo tengo así me dice este yo soy así yo pasé muchas cosas muchas cosas tristes muchas cosas malas pero déjame decirte hasta aquí Dios me ha ayudado porque hasta ahorita mira Dios me tiene ya no te voy a decir que que la vida color de rosa pero peor esta vez mande papá yo soy con policía papá soy con policía oh my gosh le hablo mi amor dice que su papá ya se fue con el policía ni Dios lo mande este ya ahorita me voy a poner a voy a lavar un poquito de ropa que tengo no tengo mucha acabo de lavar el sábado no el viernes la ve hoy es lunes 4 de mayo mañana es el cumpleaños de mi baby love el 5 de mayo pero creo no le vamos a hacer nada mínimo mínimo este que le haré que le gusta le encantan las tortillas de harina yo creo que le voy a hacer una comidita así nomás nosotros 5 y unas tortillitas de harina eso es lo que le voy a hacer pero bueno y ahora si ya me despido los dejo y que tengan muy buen día feliz tarde feliz semanita que les vaya bien que Dios los bendiga y nos vemos en otro video ok bye bye